hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario advance 3 Yoshi's Island, déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya estamos en el mundo 3 y comenzamos con el Yoshi verde vamos a ver que hay, al mundo simio y y ya uy se, un asmeador uy se, han estado huyendo mira, 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 oye, se me pasó de largo bueno, estos no hacen daño pero este sí y llegamos era casi perseguir los simios ah, eran bombas y por atrevido ahora sí bueno, tenía la semilla de Sissimi bueno, tenemos 23 estrellas ya igual 27 este uy se, hay un saco pequeño y ah, genial más 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 semillas gracias y y ya tenemos el y ya tenemos como decirlo eso es todo cerca no ups como que me ya me caía el vacío vamos a ver Bueno, una flor tampoco es chamal, yo quería una semilla, pero bueno, un poquito, ¿puedes dar? Gracias. 27, en caso tal de que la semilla se me acabe, a ver, esto parece una siena, aquí, ¿puedo llegar? Tampoco es un poco rica, ahora tengo caer una flor, un puichillo de laolla, y muchos al fin le dimos a esa planta esto no era mas que un globo estos monos no hacen mas que tirar globos y escupir semillas ups ahhh estos monos no se deberían tocar ups vaya pale me descuide oye tu gracias ahhh a veces el corso está bastante difícil de manejar es estrella ya veo bueno no se da una estrella pero vale y tenemos una estrella ahora podemos escupir semillas lo mas difícil es darle cuando salta y ahhh y ee y y Y llegamos a otra parte, vamos a ver, hay un fuego pulsado. Y vuelvo a caer en lo mismo. Estos árboles rosas son más difíciles de agarrar. Ahora ya vamos a tomar. Y le dimos a esas flores, a esa planta pitaña. Bueno, optamos por la sandía entera que por la otra. Así evitará que nos estorbe. Y ahora vámonos a ver. A ver si se atreve. Y listo, evitamos a esos simios. Ya tenemos la semilla. Ahora voy a ir por ese coso que el cual... ¡Ah! ¡Navidad! ¡Genial! No, mejor no me quedo acá en esa plataforma. Y listo. Ahora ya tenemos todas las flores, a pesar de todo ese lío que nos armamos. Y a pesar de todo ese lío que nos armamos. Y a pesar de que no hay bonus. ¡Qué bien, ¿no? Bueno, al menos un 100% de una cosa. A pesar de que comenzamos el mundo 3 con el pie izquierdo. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta acá. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete a su video todos los días de cuando a horario a mi canal. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!